Anuncio del día Hubo banlist de emergencia O no sé si es más bien como que se les olvidó Porque no tienen ni un mes de la banlist Pero Le subió mucho Pero creo, creo que es lo más indicado Por lo menos uno de los movimientos No sé el resto, ahí todavía hay cositas problemáticas en el juego Sigue siendo un cochinero Pero pues bueno No voy a decir que es reacción Porque ya la vi, la vi en la noche Justo antes del Tokyo Game Show Donde anunciaron todo lo de Duel Links Estaba jugando y la vi Entonces Lo primero es Criston Halky Fibrax Esto lo dije en Twitter Que no le habían pegado a este güey ¿Era él o era Auroradón? Era uno de los dos que se tenía que ir Y aunque por ejemplo en TSG fue Auroradón Creo que el problema de raíz es este güey Aunque no dudo que haya quienes puedan seguir abusando de Auroradón Pero Hay algunos decks como el Good Stuff Todas esas ensaladas que llevaban Monitos, Máquina y Tokens Y Tenji También el Tenji Soul Soul Y el Tenji Adventure Todos esos Todos esos se van a ver bien perjudicados Incluso Incluso la versión de Punk que se está jugando ahorita Con algunas variantes también Todo eso se va a ver perjudicado Pero está bien porque Era sentarte Ver como llamaban a Halky Fibrax Y si no tú tenías una introducción Era tragarte cinco minutos De su pinche combo Que te iba a dejar seguramente cuatro negaciones Entre la varonesa Entre el Burre Burre Savas Entre Los siete pilares del Yang Zing Entre El pinche herado Entre lo que tú me digas Porque pues había varias maneras de realizar este combo Aunque básicamente Se empezaba casi igual Entonces Era Era esperar a que lo terminaran Y que muy probablemente Pues no pudieras hacer nada aún Cuando te esperaras en tu turno Porque pues te habían dejado tanta pinche negación O sea Si había manera de pasárselo Había Dex Había circunstancias Claro O sea Yo sé que Que siempre que se habla de esto Llega el El Random que dice Ah pero yo me lo paso con un Con un Kaiju Ah pero yo me lo paso con un Dark Lord of the Night Amor Si están los outs Pero no siempre las vas a tener Así que Pues qué bueno Qué bueno Porque es muy O sea era eso Rendirte Esperarte al desmadre O rendirte O esperar a que realmente Hubieras robado una Hunt Trap No sé Maxi Que hubiera aceptado el reto Maxi Con todo lo que robaras Porque me ha pasado Que con todo lo que robas Les das la vuelta Pero es muy circunstancial Y es mejor que este tipo de cosas Tan poco saludables Pues se vayan ¿No? Lo siguiente es La Cuadre Enchantress of the Temple Pues no sé El engine es nuevo Y no les dolió O sea La mandaron a uno Hay menos manera De sacarla rápido Y También menos manera De recuperar el combo Una vez Fue desbaratado Así que pues Supongo que Supongo que Es una manera De verlo menos En algunos De esos De los decks Que lo abusan La buena noticia Es que Tanto por Oradón Como por Water Enchantress Los que tengamos De estos De aquí De aquí nos salen 60 60 Horbecitos De esas bolitas Para URs Entonces De ahí podremos sacar Otro par Eso Eso a partir de que Se aplica La banlist Que es A ver Aquí dice Ya no podrás Tener Bueno Ahorita lo buscamos Ahorita lo buscamos A duración De la aplicación El 30 De este mes El 30 Se aplica Bueno 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 También entra Uno Spellbook of Judgment Que creo que No está aquí Puesto Está más abajo Creo Esto porque Va a venir La estructura De hecho También ya se anunció Aquí en el juego Y la va a incluir Ponerla uno No creo que sea Al fin del mundo Tenemos cosas Más satánicas Aquí en el juego Así que Por mí está bien Además es un gancho De venta Porque pinche Instructor Está bien Cerrafastrosa Y nos mandan A dos Rivalry of Warlords Y Gusenmatch Dos cartas Que no dejan jugar Dos cartas Que abusa Eldlich Que abusa No sé Creo que Dinomorfia Digo Yo por ejemplo Llevaba Durante la La copa De Aduliscope Llevé Rivalry 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 Sí Warlords Llevé Warlords A dos A tres Creo incluso La llevaba En el En el Soul Soul Tenji Y funciona Pero pues es un Fruit Gate Menos del que Preocuparse O sea De por sí De por sí Pinches deck Está bien Mamado Si le hago Estas cosas Así que Está bien Creo que Haberlas Mandado uno Hubiera sido Más adecuado Pero pues A dos Supongo Rayekia A dos Está bien Nadie lo juega Así tienes Mayor oportunidades De zafarte Un turno Dos Tia Chula Tia Chula Dos No recuerdo Si estaba Dos A uno A libre O qué Pero La otra vez Vi un Vi que hay un Un FTK Con Tia Chula Que te deja Sin mano Así que Pues qué puto Miedo ¿No? Luego el Wind up Carries en Mighty Pues nadie usa Esa madre ABC Booster Dragon Oh Me vengo Creo que Creo que Voy a acabar De armar Ese pinche Gris Que tengo Ahí Y Trickster Lightstage Esto está bien Creo que A Trickster Todavía le falta Para que vuelva A ser lo que era Pues yo creo que La única sería Que le regresaran A tres Su Reincarnation Pero pues no lo creo ¿Verdad? Y ni así creo que Regresan a ser lo que eran Pero por lo menos Ya podrían Ya podrían Humblar un poco más De batalla ¿No? Luego Dread Reboot Está bien Es una carta Que no me gusta Es una carta Que me parece muy arriesgada Pero supongo que Para un turno dos Pues viene bien ¿No? El Dinoluchador Pancrac El Pancracio Está chido A dos El Spiral Quick Fix Ya viene En soporte Que les va a ayudar A estos güeyes No es directamente De ellos Pero Creo que El bufearlos Pues Doble iris Y orcos También El doble iris El doble iris Está bien Ese pinche El deck Pendulo Magician Está satánico Del diablo Y nadie lo juega Tal vez así Se animen un poco más Y el arpa Pues pinches Orcos Del diablo Y cartas Y cartas Que Ahora están Limitadas Beginenlo bien Nunca a nadie La extrañó Y Harmonizing Magician Que hoy dan Más buceo Para el Péndulo Magician Es otro deck Que me encanta Lo jugué en físico Y lo hago Y lástima Que duró tan poco tiempo Como top tier Así que pues bueno Eso Eso estuvo chido Ahora Ahora Pasemos a ver El evento Se anuncia El evento De Exisi Syncro Que empieza Mañana Me parece 19 Ay no Empieza En un par de días 3 Este es un evento Donde nosotros Van a poder Jugar Decks Que contengan Syncro Si existen Su extra deck Y vamos a revisar Los decks Prestados Intersección De dos colores Miren Péndulo Magician Péndulo Magician Uy está guapo O sea Si tiene unas cositas Que Esta madre Que Pero Está bonito Está bonito Si no tuviera Soul Soul Que es muy probablemente Con lo que Y Virtual Word Que es muy probablemente Con lo que Me voy a ir a este evento Tal vez agarraría Ese de prestado Y eso Eso funciona Por ejemplo La vez pasada En el evento pasado Agarré el prestado Flow on the Ease Y estaba tan mal armado Y notaba Donde estaba Lo mal armado Que acabé armándolo yo Así que supongo Que por ese lado Como gancho de venta También funciona Además El evento Te da gemas Esto es Cáncer No lo miren Lo odio Tiene sentido Porque en la caja anterior Vinieron los Ghost Ricks Otra vez gancho de venta Y Unos Soul Claro Era obvio Está medio raro Por no poder llevar Tenny Ni Ni pues Los links Pero Creo que De jugar esto Mejor juego el mío Porque pues ahí Tengo las cosas Tenny Y finalmente Tenemos Que debe haber Su propia Banlist Esa tampoco La he revisado Bueno Es obvio Que las putas Fusiones Y eso No van No Vamos a ver Vamos a poner Que nos muestre Efecto Exis Sincron Péndulo Mágica Mágica Trampa Ritual Sí A ver Las primeras prohibidas Pues son las de siempre ¿No? Vamos a avanzar Ajá Va a estar prohibida Rivalry Of Warlords Qué bueno Es Kildrain Menos Kanger Macrocosmos Fisuridimensional Adiós Cáncer Venten Las Estatuas Está bien Flow Wanderies Es un deck Que no debe ser jugado En este evento Y seguro Con esto Lo harían Le meten cualquier Chingadera Al extra deck Lo utilizan Para remover Estas cosas Para hacer daño También Zombie Ward Zombie Ward Qué bueno También la esta La Gozenmatch El Heraldo Todo Un montón De cosas Estol Esta cosa La El Summon Limit Y esta Chingadera Que se utiliza En Duel Links Como Psydeck En los torneos Y que pues Al tratarse De un deck Que depende Totalmente De los niveles Entiendo Por qué La prohibieron Aunque En el rank Normal Nadie La juegue Literalmente Nunca A nadie Bulbo Prohibido La Disa El pinche Podob Duality Otra Que no va a poder Tener Los Fluander El Pathfinder El este pinche Sincro abusivo Del Tech Genos El Bibliotecario Que más Que más Hay de nuevo El Drytron Ya Drytron Muerto Acá Aquí está El Heraldo También van a matar Dejan fuera Este pendejo El Site O sea Que Bueno A ver Esta madre Que hace Daño El Kaiju Slumber El Block Dragon Adiós Ademancipators También Nunca he entendido Por qué El pinche Gandoracos Está prohibido En Master El Literal Millions Qué bueno Qué bueno Que se vaya A la chingada Este hoy De los De los True Draco Seré rancio Jugar a True Draco Aunque tengo Otras cosas Otra vez Ah Miren Matan al Tiburoncino Jaja El Deck del Spiral Phantom Spiral Zark Prohibido Bueno Si es fusión De pendejo Cómo no Esta Esta cosa De la Sí El El De texto Incomprensible Esta Ahora Obvio Que esto Va a estar Prohibido Porque solo Te dejas Convocaciones Link Esto Qué bueno Maten al Cáncer De estos Pendejos Dark Lord Uno De los Danger Protos El Pinche Oroche Como se llama Este pendejo El Lich No habrá El Lich En el evento Más Dex Rituales Muertos Estas Las Dogmáticas Que hicieron El Extradec También Que los van A quitar Obviamente El grifo Para que no Se juegue Token Aventurero Y esta vez Me van a Prohibir El camuflito Bueno Y esta Otra Menos Que no van a Poder Jugar Los Floandories En Limitada Pues bueno Normal Aquí está El tía Chula Esta madre Va a estar A uno El jet Sincron Quick Fix Creo que aquí No hay muchos Cambios Hay Robina E Eaglen Y el campo No Ya Muertos Por completo Floandories En el evento Y Bishuda Bishuda También Para que no Se abuse En el tenis Que bueno Sin los link Como para qué Verdad Hay Y fusión Del destino Obviamente Porque pues no Puede haber Fusiones Y al Thunder Dragon También le quitan Al Ah no Lo mandan A uno Ah no Esperen Si te dejan Fishing Destiny Pero como para qué No Y El pinche Hulk a uno Y el Bishuda A uno Pensé que Estábamos siendo Todavía Prohibidas Y semi A ver a dos A ver a dos Pues por aquí No veo cambios Milaneso a dos Creo que aquí Está todo Normal Todo en orden Pues bueno Así con el evento Váyanse preparando O pensando En agarrar Los Los Desprestaditos Verdad Y Ah en cuanto A las recompensas 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 Lista de recompensas Gema 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 Quaiwall Hedgehog Ah precioso Ese es Al conseguir 5500 gemas Casi A un cuarto Más gemas Gema 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 Y a partir De 11000 Como siempre Pura mierda Adiós Adiós Muy bien Bonito evento Bonita fuente De gemas Nueva ¿Qué más Tengo aquí Notificaciones Acerca de la edición De cartas Ah sí Como anidieron Recientemente El modo Para jugar En salas Crear salas Y poder usar Prohibidas Están incluyendo Ya la posibilidad De crear cartas Prohibidas Que antes no se podía Craftearlas Así que pues Bien ahí ¿No? Esto ya son Cosas viejas Pues bueno Creo que si Si Branded Despi estaba mamado Ahora se va a poner Dos veces mamado Así que pues Ahí nos vemos En el cáncer Del Del Pinche Este Esta madre Ranked Y en el evento